En verano hubo movimientos y se habló que si llegaba una oferta tanto buena para mí como para el club, cabía la posibilidad de salir del club. También para ambas partes contemplábamos la posibilidad de quedarnos, de quedarme este año que me quedé de contrato. Hablé con el entrenador, él me dijo que confiaba en mí, que me consideraba parte del equipo. Y bueno, creo que acerté quedándome, estoy muy a gusto, me siento muy bien, me siento importante en el equipo, estoy jugando minutos importantes y la verdad que poder jugar otro año más en este club es algo increíble.